Ella quiere que la coja, que la pille, que la tire, ve en la cama y como media la vire. Ella quiere que la coja, que la pille, que la tire, ve en la cama y como media la vire. La peli, yeah, yeah, mujeres están ready, quieren más, más, perreo, ven más, más. Aquí pa' que te lo saborees como si fuera un matetado, en la esquina te pongo la madera y te clavo. A colatronica, chica supersónica, bebiendo un vodka con aguatónica. Simpática gatita que fuma creepy, en una pipa rosada de Hello Kitty. Citrao, el trinimensional de la mami, bajándole el panty a las que andan de party. Si busca fuerte, fuerte, encuentra, cuéntale hasta diez. Dale un knockout y no dude que se pare otra vez. Si te deja termina la, comete la completa y castigala. Si peleas no la lleves la, que ella quiere fuerte na' más. La rastrillera que le gusta el perreo malévolo, maliciao. Si te deja termina la, comete la completa y castigala. Si peleas no la lleves la, que ella quiere fuerte na' más. Quijando, lap, lap, venga, lap, lap. Y lap, no le diga, lap, lap. Que yo tengo, aquello, aquello, te voy a dar. Que yo tengo, aquello, te voy a castigar. Quijando, lap, lap, venga, lap, lap. No le digas nap nap, que yo te voy, que yo te voy, que yo te voy a dar Que yo te voy, que yo te voy a captigar Seguimos con la fórmula que ustedes quieren El perrejo, los D-Main, Baby Yassi, Yassi y Relau Hay, el verdadero químico, Guaytai, I'm so El escritor de escritores, el rey del discotejo besao No solo son invitaciones, se les nota por encima Son piracias ¡Gelston!